Música Las probabilidades de que la tormenta tropical Oto se convierta a huracán de categoría 1 en los próximos días es muy considerable. Por tal motivo las autoridades de gobierno central elevaron la alerta verde a amarilla en las zonas del Caribe Sur, Celaya Central, Chontales y Río San Juan. Esto como medida de prevención para sus habitantes. Y en este momento, es decir, entre martes a jueves, muy seguramente va a fortalecerse y alcance una categoría de huracán. Lo que significaría que alcanzaría vientos alrededor de los 120, 130 kilómetros por hora. Por orientaciones del presidente de la República, comandante José Daniel Ortega Saavedra, se declara estado de alerta amarilla en todos los municipios de la región autónoma del Caribe Sur y los departamentos de Chontales, Celaya Central y Río San Juan. El director de meteorología de Ineter, Ingeniero Marcio Baca, informó que la tormenta tropical mantiene rachas de viento de hasta 36 kilómetros por hora con dirección hacia el norte. La tormenta está, digamos, oscilando sobre el sitio en el cual se encuentra en este momento. Los vientos continúan bastante fuertes, soplando desde el norte. La estación de Puerto Cabeza nos está registrando en este momento velocidades de 36 kilómetros por hora como viento sostenido. Y es lo que está ocasionando que la tormenta tropical Poto tenga un rumbo ya establecido. Las autoridades de SINAPRED y los comités regionales por orientación gubernamental activarán los planes de contingencia para proteger a las familias vulnerables en refugios y albergues temporales. Segundo, activación y ejecución a lo inmediato de los planes de contingencia institucional, sectorial, regional, departamental y municipal en la zona descrita. Tercero, activar los mecanismos de acompañamiento a las familias y comunidades afectadas por el evento. Cuarto, preparar las condiciones básicas de los refugios y albergues necesarios para la atención digna de las familias afectadas por el evento. Como medida de precaución, el gobierno orientó la restricción de SARPE para las embarcaciones por el incremento de oleaje. La tormenta tropical Poto se encuentra localizada a 505 kilómetros al este de Bluefields, en la costa Caribe. La declaratoria alerta María implica que las instituciones y los órganos encargados de operar en la respuesta deben definir y establecer responsabilidades y funciones de todos los organismos, sean estos públicos o privados. En acción 10, Jairo Castillo.